La delincuencia no da tregua ni por las fiestas, ni por el COVID, pararon peor ahora. Les contamos que asesinan al integrante de una peligrosa banda delictiva que opera en el puerto principal. Este crimen se produjo en un populoso sector del noroeste de Guayaquil, sitio donde la policía realizó un importante operativo. Aquí las imágenes. Llegaron en motocicletas y a pie, hasta escalaron paredes. Fue la manera en que la Policía Nacional realizó varios allanamientos para dar con el paradero de los responsables del asesinato. La muerte se produjo la noche del jueves en Sociovivienda 2 y el operativo en horas de la madrugada. La víctima mortal fue identificada como Mandy Ayoví Medina, de 26 años de edad. Registran dos detenciones por tenencia de armas y tráfico de drogas. Aparentemente pertenecía a la banda de los choneros y fue ajusticiado por un integrante de la misma organización. El crimen se produjo mientras el hombre conversaba con varios amigos en la vía pública. Recibió varios disparos y murió minutos después en el hospital de Montesinaí. La policía aún realiza diligencias investigativas. Informó Jorge Salazar.